Hola, bienvenidos a Soluciones Android. Qué gusto que nos visitan. Ayúdanos, suscríbete. Seguimos así creando más contenido para ti. Tenemos el Moto G31. Te vamos a enseñar a que actives los botones si es que estás navegando por gestos y no te acomoda o si estás navegando con los botones cómo es que puedes cambiar a los gestos. Esto es bien fácil. Nos vamos a ir a configuraciones. De configuraciones nos vamos a desplazar a la opción de sistema. Lo encontramos en la parte inferior. Aquí está sistema. En sistema tenemos la opción de gestos. Seleccionamos allí y ahora tenemos la opción de navegación del sistema. Vamos a seleccionar pulsando sobre esta opción y tenemos dos opciones que podemos elegir. Navegación por gestos. Navegación con tres botones. Si te das cuenta, actualmente no tenemos activados los botones en la pantalla en la parte inferior. Solamente tenemos la opción de gestos y nos está mostrando un breve tutorial de cómo funcionan estos gestos. Si no te gusta la navegación por gestos y estás acostumbrado a los botones, seleccionamos navegación con tres botones y te vas a dar cuenta que automáticamente aparecen aquí los botoncitos y puedes entonces ahora utilizar la interfaz de tu dispositivo por medio de estos tres botones. Así de fácil, rápido y sencillo hacemos esta configuración. Esperemos que te sirva, que te guste por supuesto. Compártela con tus amigos en tus redes. Regálanos un like, suscríbete, déjanos comentario y checa la descripción. Haremos más videos para el Moto G31. Cuídate mucho. Te saludamos en el siguiente video.